La Fiscalía General de la Nación en el Departamento de Arauca entregó detalles de la captura de los cinco presuntos guerrilleros del ELN en el municipio de Saravena, entre ellos alias Camilo. En nombre de la Dirección Seccional de Fiscalías de Arauca y en la estrategia de la Fiscalía en los Territorios en la Calle y con el trabajo interinstitucional con la Policía Nacional y el Ejército Nacional podemos informar precisamente el esclarecimiento del homicidio del líder campesino Arley Giovanni Bogoyón Becerra, por hechos ocurridos el 22 de enero de 2018 en el municipio de Saravena, líder social de esta comunidad y esto bajo la nueva estructura que hemos venido desarrollando en el trabajo coordinado donde ya concentramos todos los homicidios en un solo fiscal aquí en Arauca nuestras capacidades tanto investigativas del Cuerpo Técnico de Investigación y la SIJIN han permitido la concentración de estas investigaciones y el esclarecimiento con mayor prontitud en los hechos de homicidio en el Departamento de Arauca. El jefe de la Seccional de Fiscalías en el Departamento de Arauca, John Frey Encinales, dijo que alias Camilo es el autor material del asesinato de este líder social. Estas personas, especialmente alias Camilo, se tiene como el autor material de la contra delictiva en contra de este líder social que quiere decir participó de forma directa en el homicidio de esta persona, por ello se le judicializó, se legalizaron los allanamientos, las incautaciones, las capturas por los delitos de homicidio en persona protegida y el porte ilegal y tráfico de armas. Además, se le imputaron las debidas conductas delictivas que he señalado y se le impuso medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario teniendo en cuenta la gravedad de la cuenta que desarrolló, el peligro para la sociedad debido a que se determina que al parecer y como lo han señalado es integrante activo del Ejército de Liberación Nacional y esto lleva a que el juez acepte nuestra argumentación de la imposición de medida de aseguramiento. Con base en ello, queríamos dar esta información para efectos de informar a la comunidad. Para el jefe del ente acusador, la comunidad del departamento de Arauca ha vuelto a confiar en las autoridades de esta región del país. En esto siempre quiero resaltar cada vez la confianza que nos han dado los ciudadanos en el departamento de Arauca que en esto el profesionalismo de las entidades del Estado, en esto la Fiscalía, la Policía y el Ejército Nacional la información que está siendo suministrada está teniendo resultados. Entonces la pregunta que usted me hace, sí hemos tenido información, la misma comunidad nos la está suministrando pero también le estamos dando la garantía y la confianza de su información y eso permite realizar una serie de actividades investigativas, técnicas que tienen el profesionalismo igualmente en nuestro cuerpo de investigación y nuestro fiscal que ahora está liderando esta temática para efectos de lograr estos objetivos que es judicializar a los responsables de los hechos. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a alias Camilo, cabecilla de la guerrilla del ELN. Un juez de control de garantías envió a la cárcel a alias Camilo, cabecilla de la